Señoras, señores, aquí están las guitarras, las músicas, hacen falta todas las palmas de ustedes, todos los aplausos, los brindos y la ovación mayor de Jesús María, porque se viene, se viene, se viene, Horacio Guarani. ¿Quién ahí dijo el amor? ¡Gracias! Estrellita no te vayas de mi lado, estrellita quédate un poquito más, siempre fuiste lucerito en mi camino, muy preciso como nunca tu señal. Esa luz que ha iluminado mis cantares, esa luz que ha sido lámpara en mi andar, que me dio felicidad, he estado querida. Y el amor porque la vida, sin amor no es vida ya, y en el alba de marchársela que un día, juro que se moriría si me dejaba de amar. Al frío cruel, la soledad, ha de golpear mi corazón, alúmbrala con esa luz, que enciende llamas, que no se apaga el llamo. Alúmbrala con esa luz, que enciende llamas, que no se apaga el llamo. ¡Jajai! ¡Gracias! Solamente yo te pido que despidas, que no muere que es peligroso volar Camila desde el camino, palomita, la baralla en su celita, la estimadura de sal Y si vuelve buscando mi amor eterno, viajarás solo y enfermo y un lamento picante Alúmbrala, soledad, antes de golpear mi corazón Alúmbrala, con esa luz que enciende llamas que no se apaga el cama Alúmbrala, con esa luz que enciende llamas que no se apaga el cama Alúmbrala, con esa luz que enciende llamas que no se apaga el cama ¡Gracias! 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 Canta, Jacinto Piedra, todo Santiago llora por vos. Canta, porque en tu canto lloramos todos. Tu triste adiós lo bautizé, Jacinto, porque era un autor. Canta, porque era un viento duro pa'l dolor. No quise verlo muerto, nunca morirá. Él vivirá cantando como el cardenal. Canta, mi chacarera, la primavera llorando está. Canta, mi chacarera, Jacinto Piedra no morirá. ¡Ay, ay, ay, cojín! No le abroje la cola de lengua, cojín. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Flor del amanecer, por las costas entre Rígadas, cruzándolo a Inquirarón, casi llegando a corriente, se siente la sensación de estar viviendo en el cielo, con una dulce mujer que nadie pudo igualarla, perdón en el sábado, el agua va acariciando, allá pasa un pescador que va en la popa abogando, canta mi corazón, porque no existe en el mundo una fortuna mayor que estar volviendo a esos pagos. Y pienso, ocho amigo, qué linda la vida, qué linda mi tierra y mi gente también, y pienso en el Johnny, en Claudia y en Carlos y en Pela, un escarón que no olvidaré. Amigos del alto, que alegran la vida y me dan la fuerza para no aflojar, y gritarle al mundo en un balomán, para eso entregaros. ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Vamos, Luis! ¡Sí, su pueblo! Cuando salgo a recorrer esos ríos de mi tierra Suelo llorar sin querer por la belleza que encierra Embarga una honda emoción por el amor a mi tierra Y si encuentro una mujer, soy como el indio en la guerra Por el caballo cuateado viene el hirares cardoso Nadando hasta el Paraná y el alba llena de gozo Cuando lo veo pasar de arriba de la barranca Suelo chiflarle de vaso para que me lleven a la cama Y pienso que a mí no te diga la vida calida Mi tierra y mi gente también Y pienso en el Johnny, en Claudia y en Calo y en Pela y en Calo ¡Ay, ay, ay! Amigos de la tierra que le irán la vida Y me dan la fuerza para lo azúcar Y gritarle al mundo yo para más Para entre entre y entre ríos de mi tierra Amigos de la tierra que le irán la vida Amigos de la tierra que le irán la vida Amigos de la tierra que le irán la vida Amigos de la tierra que le irán la vida